Se han ido a operaciones Tigre, dígame cuál es la emergencia. Me vino a atacar mi nuera que tiene perimetral y me vino a atacar en mi casa y se pelearon de vuelta con mi hija y yo estoy re asustada. Quédese ahí por favor, así envíe un móvil al lugar y usted le explica lo sucedido. Bueno, gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Acá la verdad le hace entre blanque y guay madre rosa. A veces me pasamos un historio de una femenina, chorrito negro, hermenada blanca, está con una arma blanca. Ahí va para la verdad, a ver, qué es esto. ¿Qué es? Acá, pues, cierto. Acá. 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 Gracias por ver el video.